Bueno, como les dije, este día vamos a hablar de lo que es la vigilancia epidemiológica. Entre nuestros objetivos de la clase tenemos que que ustedes reconozcan la importancia de la vigilancia epidemiológica, identificar los usos de la vigilancia, los tipos y aplicar los principios de la vigilancia a problemas locales y regionales. ¿Quién me podría decir ustedes que creen que es vigilancia? ¿Para qué sirve? Bueno, siguen dormidos todavía. Fíjense que vamos a tomar el ejemplo del COVID, porque ahorita está en clase de lo que pasó. ¿Cómo nos damos cuenta cómo está el COVID en otros países? ¿Cómo está el COVID en El Salvador? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos sanaron? ¿Cuántos infectaron? ¿Qué semanas son las que ha habido más ingresos o más infectados por COVID? ¿Todo eso? ¿Sí? ¿No creen que si no más edad lo reportaron? Sí, lo reportaron, pero ¿y cómo se hace eso? Pues entonces todo eso va sistematizado. Entonces, como ustedes pueden ver bien aquí, los sistemas de salud tienen la necesidad de establecer sistemas de ventilación. ¿Por qué? Porque buscamos las tendencias de la enfermedad, ¿verdad? Por eso se dice que el objetivo de estos sistemas es conocer el proceso de salud e enfermedad en la población. ¿Sí? Pero no crean que de la noche a la mañana se estableció eso. En cuanto a los antecedentes históricos, sabemos que ya por el siglo XIV, Venecia asignó a tres guardianes de la salud. ¿Qué hacían? Se ponían en los puertos, ¿verdad? Entonces ahí los puertos atracaban los barcos con personas de diferentes nacionalidades, qué sé yo. Entonces no los dejaban desembarcar. ¿Sí? Lo que hacían era que los dejaban anclados ahí por 40 días y no permitían que bajara nadie. ¿Sí? Fíjense de que si aparecían enfermos o algo, ahí mismo se morían. Y si se daban cuenta, ¿sí? De que venían llenos de alguna peste o alguna enfermedad, ¿qué creen que hacían? Le daban fuego a la embarcación con todo y la gente adentro. Imagínense ustedes. Todo era con la finalidad de evitar la diseminación, ¿verdad? Evitar las epidemias, ¿verdad? Eso, como les repito, ya por el siglo XIV, ya por el siglo XVIII, se reconoció a la vigilancia como parte integral de la producción de salud de la población, ¿verdad? No solo ir a poner gente a quemar barcos y la peces, ¿no? Ya vieron que era parte esencial también del sistema de salud. Por eso que allá en 2019 en Estados Unidos vino Lemuel Chatuc precisamente en 1850, él recomendó que se hiciera un censo, un censo cada diez días, ¿verdad? Y estableció la nomenclatura de enfermedades, por qué causa de muerte, la recolección de datos de salud, edad, sexo, ocupación, de dónde vinían los enfermos, que es el nivel socioeconómico. Ya vino la OMS en el siglo XX, ¿sí? Y allá en 1965, en Ginebra, estableció la primera unidad de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Se utilizó como guía. Fíjense que ya vieron los programas de la viruela, ¿verdad? Ya se acuerdan cómo se radicó la viruela, y que llenen, todo lo que es. Entonces estableció era un protocolo. Entonces vinieron desde la OMS y utilizaron ese programa, ¿verdad? Más o menos, para… como guía, ¿verdad? Para establecer los perfiles epidemiológicos, ¿sí? En la vigilancia epidemiológica propiamente de hecho, ¿verdad? Y ahí se expandió la vigilancia para incluir una gama más amplia de problemas de salud pública. Entonces, ¿qué es la vigilancia, entonces? ¿De dónde viene? Bueno, la palabra viene de latín vigilancia, que no es más que el cuidado, la supervisión de las cosas que están a cargo de uno. Esa es la definición de vigilancia. Fíjense bien, cuidado y supervisión de las cosas que están a cargo de uno. O sea, que la persona que debe encargarse de la vigilancia de algo o alguien tiene la responsabilidad sobre el sujeto o cosa en cuestión. Eso estamos ya hablándolo a nivel personal. La realidad, pónganse un sistema de salud, precisamente el sistema de salud nacional es el encargado de la vigilancia, ¿verdad? Precisamente de país, de la vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿qué dice la CDC, perdón, o la OMS para la vigilancia epidemiológica? Dice que es la recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarios para la interpretación, planificación, implementación, evaluación, difusión de políticas de salud pública, combinando la difusión oportuna de los datos aquellos que se necesitan saber. O sea, para saber, por ejemplo, cómo está el COVID, dijimos, cómo lo conoce la población, cómo eran los signos y síntomas. ¿Se acuerdan que se estableció también una definición de caso? ¿Quiénes vamos a decir que son sospechosos de COVID? ¿Quiénes vamos a decir que son confirmados por COVID? ¿Verdad? Entonces, todos esos datos se recolectan sistemáticamente. En base a todos esos datos, se planifica. Se planifica qué podemos hacer contra esa epidemia, cómo la vamos a disminuir, cuáles son las acciones a tomar. Entonces, a eso se refiere la vigilancia epidemia. ¿Verdad? También se entiende cómo la observación sistemática y continua de la frecuencia, la distribución y las determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población. Fíjense que aquí estamos hablando de determinantes de eventos. O sea, ¿por qué se está produciendo? Si me siga, ¿por qué se está produciendo X enfermedad? ¿Y cuál es la tendencia al futuro de esa enfermedad? ¿Verdad? ¿Se va a volver epidémico? ¿Se va a volver endémico? ¿O es endémica y se ha vuelto epidémico? Entonces, todo eso forma parte de la vigilancia epidemiológica. Entonces, esta definición destaca estos puntos importantes. Primero, dice, bueno, es un proceso continuo y sistemático. O sea, que no solo vamos a contar, ah, sí, el mes pasado hubieron tantos casos de COVID y así dejó, ¿no? Se hace diariamente, ¿verdad? Y no solo de esa enfermedad, de todas las enfermedades que el sistema de salud ha catalogado como enfermedad de interés epidemiológico. Llámese tuberculosis, chaga, zika, paludina, ¿verdad? Todas esas enfermedades son de interés epidemiológico. Entonces, por eso se dice que no es una actividad aislada en el tiempo. Eh, tampoco se puede ejecutar sin métodos. Tiene que tener un método de recopilación de datos. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Verdad? Este, cómo vamos a obtener toda esa información? Ya lo vamos a ver. También es un proceso de escrutinio de tendencias. O sea, como les dije anteriormente, cómo esta enfermedad o este grupo de enfermedades se va comportando, eh, a lo largo del año. ¿Sí? Y estas mismas enfermedades siempre existían el año pasado. Cómo fue la tendencia comparada con las de este año. Entonces, ahí recurrimos a lo que se llama el canal endémico. ¿Verdad? Que ya vamos a ver qué es y les voy a enseñar cómo se construye uno. ¿Verdad? Fíjense que con eso dijimos, se compara, ¿Verdad? Se compara las tendencias anteriores con la actual con el fin de que puede detectar o anticipar cambios en la frecuencia, en la distribución, como las determinantes de la enfermedad en la población. Entonces, la vigilancia tiene sus objetivos, ¿Verdad? ¿Por qué estoy haciendo la vigilancia epivenilógica? Para detectar cambios agudos en la ocurrencia y en la distribución de la enfermedad, ¿Verdad? ¿Verdad? Identificar, cuantificar, monitorear las tendencias y patrones del proceso de salud de la enfermedad en la población. Llámese, eh, una comunidad, un departamento, una región, desde ahí depende de qué área geográfica nos interesa. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes, huéspedes y para la presencia y perdón de enfermedad. Eh, también, eh, para detectar cambios en las prácticas de salud. Bueno, si estamos viendo que para controlar esta enfermedad, eh, hemos estado haciendo estas prácticas que se tiene de manos, se es sanificación y vemos que no funcionan. Entonces, ¿Qué está pasando? Entonces, precisamente con la vigilancia epivenilógica nos damos cuenta si funcionaron o no funcionaron con las prácticas de salud que estamos haciendo. y si no funcionan, pues, o medio funcionan, pues, regresar en nuestro espacio, por decirlo de alguna manera, y revisar en qué estamos fallando, en qué tenemos que educarnos nosotros, en qué tenemos que educar, qué aspectos tenemos que educar a la población, con la finalidad, pues, de controlar, ¿Verdad? Eh, esta enfermedad. Investigar y controlar las enfermedades, propiamente dicho, siempre. Otro objetivo muy importante de la vigilancia epivenilógica, ¿Verdad? Ok, ¿De qué sirve? Solo que lo hace revisitar. Sí, va para arriba. Sí, pero ¿Y qué vamos a hacer nosotros como personal de salud, como sistema de salud? ¿Qué se va a hacer para controlar esa enfermedad? ¿Verdad? Ahí viene la planeación, ¿Verdad? Vamos a plenar los programas de salud, ¿Sí? Evaluación también de las medidas de prevención, como les dije, o las prácticas de salud que se están haciendo, eh, y su control de enfermedades. ¿Son efectivas? ¿No son efectivas? ¿Qué podemos hacer para mejorar? También, eh, la vigilancia epidemiológica tiene sus propósitos. ¿Cuáles son estos propósitos? Detección y control de brotes, ¿Verdad? De las epidemias. Brotes o epidemias. Detección de eventos nuevos o desconocidos, no esperados, anticipando situaciones emergentes. ¿Se acuerdan? Enfermedades emergentes, preemergentes. Determinación de la etiología natural de la enfermedad. Evaluar la incidencia, prevalencia geográfica, estacional. ¿En qué enfermedades se dan más frecuente en la época de lluvia? ¿Verdad? En la época seca. Todo eso nos damos cuenta o nos hemos podido establecer por medio de la vigilancia epidemiológica. ¿Verdad? Eh, el propósito también, uno de los propósitos de la vigilancia es evaluar las medidas de control. ¿Verdad? ¿Se está controlando adecuadamente? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Se está implementando dichas medidas? Detección y monitoreo de cambios y tendencias futuras de los agentes patógenos. Bueno, eh, todo eso, como les expliqué, lo podemos hacer mediante el corredor dentro. Si vemos que, por ejemplo, el año anterior, esta enfermedad se incrementó más en los meses de agosto, octubre y noviembre, por decirlo de alguna manera. Entonces, por medio de, del canal Indén, ¿Verdad? Podemos ir, este, comparando cómo fue, cómo se comportó esta enfermedad el año pasado y podemos ir viendo cómo se comporta este año, ¿Verdad? Entonces, en base a lo anterior, esperamos, ¿Verdad? Que se comporte de la misma manera este año. Entonces, por eso, hablamos de tendencias futuras, ¿Verdad? De los agentes patógenos. Detección de cambios en la práctica médico-sanitaria. Claro que sí, imagínense ahora todo el cambio de nosotros que hemos tenido, eh, para atender a nuestros pacientes, ¿Verdad? Si se fijan, eh, todas las medidas preventivas, el uso de mascarillas, eh, en la, por ejemplo, en la consulta, ¿Verdad? Eh, utilización de alcohol gel, tener una distancia con el paciente, no permitir las aglomeraciones en la, en la clínica, ¿Verdad? En el consultorio. Entonces, todo eso forma parte de, ¿Verdad? Desarrollar aspectos epidemiológicos que ayuden a controlar, prevenir y erradicar las enfermedades. También se planifica también. Se planifica y administración de la salud pública. Claro, por medio de las vigilancias también vemos, eh, como les dije anteriormente, cómo van las enfermedades y podemos hacer proyecciones a futuro, para el próximo año. Y ahí entra la administración de salud pública. Entonces, ¿Cuánto, con, con cuánto dinero, cuál es el presupuesto que voy a asignar para X recursos de salud pública? En este caso, ¿Cuánto asignaron para vacuna? ¿Verdad? ¿Por qué pidieron esas cantidades de vacuna? O pidieron a los locos, ¿No? Pidieron en base al número de habitantes, ¿Verdad? Número de salvadoreños, ¿Verdad? Por nivel de riesgo, también empezaron a vacunarse. ¿Se acuerdan que primero empezaron a vacunar tercera edad y médicos, personal de salud en general? Entonces, todo eso se ve, eh, por medio de la vigilancia epidemiológica, y es parte de la administración de la administración de salud pública. ¿Qué suministros, qué medicamentos voy a tener para, eh, o voy a reforzar más para este año para hacer las compras, ¿Sí? Para hacer las compras a los laboratorios de medicamentos. Entonces, por supuesto, y ahora pues, mantener más las compras de antial, eh, antialéticos, este, analgésicos, todo eso. ¿Por qué? Porque ya vimos la tendencia, ¿Verdad? Que el problema es un problema que expida todo. Bueno, niños, podemos hablar de tipos de vigilancia, y ya se las he mencionado en clases anteriores, ¿Verdad? Eh, tenemos tres tipos de vigilancia. La vigilancia activa, la vigilancia pasiva, y la vigilancia sentinera. ¿Quién me puede decir un poco qué entiende por vigilancia activa? Vigilar constantemente. Vigilar constantemente. ¿Quién más? Vigilar. ¿Estar pendiente de los cambios que se dan en la investigación? ¿Mantener un, una constante, eh, estar atentos a la enfermedad, estar viendo cómo se desarrolla? Si hay más casos, ¿Se ha bajado? Sí, todo eso que ustedes dicen tiene razón. Pero, veamos, veamos por definición. Vigilancia activa, fíjense, es el tipo de vigilancia donde el equipo de salud acude a la fuente de información para revisar una búsqueda intencional de casos del evento sujeto de vigilancia. Acuérdense que es cuando, hablamos de investigación en salud, ¿se acuerdan? Es cuando el equipo acude a la comunidad a hacer búsqueda activa de los casos, como les decía anteriormente, ¿verdad? Van a, me viene, me doy cuenta en mi establecimiento de salud que hay demasiados casos en la comunidad, pónganme el manguito, porque a la consulta he recibido como 15, 20 de esa comunidad. Entonces vienen y decimos, bueno, esto puede ser un brote, ¿verdad? Entonces venimos y mandamos un equipo de salud, ¿verdad? Un equipo de salud para ver qué está pasando. Un equipo de salud para tratar casa a casa, ¿sí? Entonces, esto se llama vigilancia activa. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando hablábamos de brote y todo eso, pues es lo mismo para nada, ¿verdad? Entonces esa es la vigilancia activa. Entonces en la vigilancia, ¿se acuerdan que anteriormente ya habíamos hablado del procedimiento? Que puede ser por entrevista, casa a casa, ¿se establece un sistema de cómo se va a hacer la investigación, ¿verdad? Para que posteriormente tomar, se dan los resultados y tomar la acción, ¿verdad? En este caso que tal vez si fueron diarrea, tal vez estaban yendo a un lugar a comprar comida, teníamos que ver cómo manipulaban la comida, si había agua, desechos sólidos, entonces ¿en dónde estaba fallando? ¿verdad? Para que se recopilaba la información y se tomaban las medidas necesarias, ya sea que se cierre el establecimiento donde estaban adquiriendo la comida, de paracitaciones o qué sé yo, exámenes de laboratorio a todo el personal, o si era porque no había agua, ¿verdad? Todo eso forma parte de la vigilancia activa. Ahora, vigilancia pasiva es el tipo de vigilancia donde cada nivel de salud envía la información en forma rutinaria y periódica sobre los eventos sujetos de vigilancia a nivel inmediato superior. Por ejemplo, a mí en mi consulta, me llegan mis pacientes, a mí me dan mi, ¿cómo les explico? Mi censo, diario de consulta. De hecho, si me dan aquí cabeciendo, es porque les quieran subir el censo. O sea, no era para esas clases, sino que es de los internos, pero les dice una práctica sobre los censos, para que se den una idea de que estamos hablando. La vigilancia pasiva, todos y a ustedes también les va a tocar usar los censos diarios de consulta. ¿Qué son estos? Miren. ¿Lo ven? Esta gran sábana que está aquí, esto que le costó la cabeza. No, está bien. Esta gran sábana que ven aquí. ¿Sí me la ven? ¿Ya la han visto ustedes anteriormente? Sí. Ah, pues, en esta yo hago mi vigilancia pasiva, ¿verdad? O sea, todos los médicos, todas las enfermerías, todos los nutricionistas, el psicólogo, bueno, todos los que nos dedicamos a salud y estamos en el sistema nacional, tenemos que llenando, ¿verdad? Entonces, paciente visto, paciente reportado en esta OMA. Entonces, aquí les recopila un montón de información. El número de expediente, el sexo, la procedencia, ¿verdad? Del paciente. ¿Por qué llegó? ¿Verdad? ¿Cuál es el diagnóstico principal? El secundario. Aquí les pide el índice de masa corporal, si se les ha hecho psicología, si es niño, si es control infantil, si es adulto mayor, todo eso. Entonces, al final, claro, recogen, hacen la recopilación, ¿verdad? Del censo diario de consulta, ¿sí? Y, este, captan toda la información y se reporta, este, al nivel que corresponde, ¿verdad? En este caso sería el SIVASI. ¿Sí les quedó claro? Hola, doctora, mire, fíjese que en el campo virtual, cuando sale la clase de vigilancia, esa clase que nos está dando ahorita, cuando uno abre el documento, sale, que es epidemiología. ¿Y en qué materia estamos? Por eso, pero... Sale la introducción a la epidemiología. Exacto. ¿Cómo fue? ¿El documento? Ah, cuando uno descarga el documento, sale introducción a la epidemiología, la primera clase que usted nos dio. Ah, o sea, no te sale esta clase. ¿No es esta? Exacto. Ah, paz, ah, paz, no, ahorita se la voy a subir, no se preocupen. Mejor que me hayan dicho lo que es. Bueno, entonces, recuérdense, vigilancia, y pongan atención que eso es lo que viene en el examen, fíjense. Soldado avisado no mueve en batalla, ¿verdad? Entonces ya vieron lo que es, la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. ¿Estamos bien ahí? ¿Me entendieron o vuelvo a explicar? No, yo sí entendí. Si los demás están dormidos o solo están conectados. Sí, sí entendí. Vale. Entonces tenemos la activa, la pasiva y la sentinela. La vigilancia sentinela es la que se realiza para un evento de salud determinado. Permite monitorear el comportamiento de una enfermedad, sus efectos sobre la salud, además de identificar y vigilar la aparición de sus variantes antigénicos. Para la vigilancia sentinela se hace en instituciones que precisamente se puede conocer como, y ya he hablado de eso, donde se realiza vigilancia sentinela. En este caso puede ser, por ejemplo, el hospital El Salvador. Ahí se lleva una vigilancia sentinela. ¿Por qué? Porque solo atiende una enfermedad específica. Y si queremos saber de información o recopilar sobre esa información en particular, el sistema de salud, pues se va a esos lugares donde están especializados solo para eso. El hospital Bloom también es un hospital sentinela. ¿Por qué? Porque ahí puede recopilar todos los datos habidos y por haber solo de enfermedades de la niñez. Si nos vamos a las alcaldías, las alcaldías también en una institución sentinela. ¿Por qué? Porque ahí podemos ir a obtener datos de cuántos se murieron, o sea, de mortalidad, registros de cuántos se casaron, cuántos hijos también, cuántos han nacido este año, el año pasado, cuántos hijos por familia. Porque ahí se lleva todo ese registro, ¿verdad? ¿Qué más? La policía. La PNC también es una institución sentinela. Si queremos saber cuántos arrestos, cuántos, qué sé yo. Todo lo que hacen los policías, este, se puede ver ahí. Si nos vamos a lo que es, este, cuántos accidentes hubieron, en qué meses son más frecuentes. Entonces, nos vamos también a tránsito, ¿verdad? Todo esto lo podemos encontrar ahí. Entonces, por eso son instituciones también que llevan un tipo de vigilancia sentinela. ¿Verdad? Que es más específico, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando para nuestra investigación. Entonces, ¿qué es lo que vigilar? Pues podemos vigilar las enfermedades transmisibles, claro que sí, más las principales, ¿verdad? También podemos vigilar enfermedades crónicas, ¿sí? Cuántos hipertensos de primera vez están este año, cuántos enfermos subsecuentes hemos tenido de diabetes, qué sé yo, todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad? También le podemos llevar la vigilancia epidemiológica. Lesiones y muertes por violencia y accidentes, ¿verdad? También la mortalidad infantil y materna, también las inequidades sociales de salud. De todo lo que dijimos, ¿verdad? Podemos evaluar la gravedad, qué tan grave es la situación de salud que estamos enfrentando. ¿Cuál es la incidencia de esa enfermedad o situación de salud? ¿Se hará prevalente? ¿Cuántos se murieron por un evento de salud? ¿En el mes de enero, en el febrero, en lo que va del año? También, ¿cómo podemos o qué probabilidad de actividades de control tenemos? Ya sabemos que la mayor cantidad de accidentes de tránsito por alcoholismo son los días festivos. Entonces, si se fijan, se lanza campaña en todas las redes para hacerle conciencia a la población que tengan cuidado. Como antes, ¿ustedes no se imaginan la cantidad de niños quemados por pólvora? Un exagerado. Y el look lleno de niños quemados. ¿Qué se hizo? Bueno, concientizar un poco a la población. ¿Verdad? Hasta que, más me recuerdo, hasta que hicieron penar a los padres. Y se puede, por lo de la ley Lepine, porque no tuvieron cuidado sobre ese niño. Entonces, ha disminuido bastante lo que es la quemadura por pólvora en niños. Bueno, si les quedó claro acá, vamos a ver cómo se diseña o el diseño de un sistema de vigilancia epidemióloga. ¿Cuáles son los espacios? Bueno, primero hay que definir la estructura, los componentes, delimitar los datos a recoger. O sea, de qué enfermedad queremos conocer. Ya sea una enfermedad crónica, una otra situación de salud, una enfermedad infecciosa. La forma en que debe analizarse la información, la periodicidad, el flujo de la información. ¿Verdad? El diagrama de flujo. Es decir, que vamos a responder a ciertas preguntas. ¿Verdad? O sea, que para establecer nuestro diseño, primero tenemos que establecer ciertas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas? ¿Cuál va a ser el objetivo de la vigilancia? ¿Qué es lo que vamos nosotros a vigilar? ¿Qué enfermedad? ¿Qué situación de salud? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí son las actividades que se deben realizar para cumplir el objetivo. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes son las personas involucradas o los establecimientos involucrados? ¿Dónde? A eso nos referimos el lugar específico donde se va a ejecutar la actividad. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a ir a hacer la vigilancia epidemiológica? ¿En un cantón, en una comunidad, en un departamento, a nivel del país? ¿Verdad? ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? ¿Y qué normas vamos a ir a establecer? ¿Cuándo? Ahí vamos a ver la frecuencia con que se mide la periodicidad de la recogida. ¿Verdad? ¿En cuánto tiempo vamos a recoger esos datos y analizar? ¿Sí? ¿Y cuál es el producto de salida que se desea el resultado de esperanza? ¿Qué esperamos? Bueno, saber más sobre ese brote que hay ahí. ¿Verdad? O esa epidemia para buscar medidas de control. ¿Verdad? Para determinar qué enfermedad o evento es susceptible de vigilancia, se debe tener en cuenta aquella que constituye un verdadero problema de salud en el territorio o al nivel que se determine por las autoridades correspondientes. Por eso les decía que hay un cierto grupo de enfermedades que se consideran de interés epidemiológico, ¿verdad? Hay unas enfermedades que no se consideran de interés epidemiológico, sencilla, porque no son inmortales, tienen un periodo de evolución pequeño, resuelven rápidamente. Entonces, ¿Puede convertirse en determinado momento una enfermedad de interés epidemiológico? Sí, ¿Verdad? Sí, ¿No? Ya, este… La violencia de la enfermedad, la violencia de la enfermedad, la vulnerabilidad de la enfermedad. Entonces, si hay posibilidades de prevención y tratamiento, que sea exitoso, ¿Verdad? Al alcance de los establecimientos de salud. También en los diseños, se está dado por los principales indicadores epidemiológicos utilizados para el análisis. ¿Cuáles son los principales indicadores? Acuérdense que utilizamos indicadores. Ustedes pueden construir un indicador y, de hecho, en el examen, en el segundo, les viene todo esto también, ¿Verdad? Entonces, entre ellos tenemos la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, letalidad, tendencia, nivel de riesgo, el grado de repercusión que esa situación representa para la sociedad. Bueno, para la vigilancia epidemiológica también tenemos ciertas etapas y cada etapa lleva su actividad, ¿Verdad? Entre las etapas tenemos primero la recolección de datos, luego el análisis de la información, luego interpretamos la información y luego difusión de la información. O sea, hay que dar a conocer a la población y el sistema de salud que es, pues, cómo está la situación actual sobre la enfermedad, sobre la que recae la vigilancia epidemiológica. Entonces, las actividades para la recolección de datos tenemos operacionalización de las guías normativas. Tenemos guías que saben que todo el sistema de salud se basa, o tenemos guías, ¿Verdad? La notificación, clasificación, validación de casos, validación de casos, ¿Verdad? Pues, repito, la operacionalización de las guías normativas, detección de casos, notificación, clasificación y validación del caso. En cuanto al análisis de la información, ¿Qué actividades vamos a realizar? Consolidación de los datos, el análisis de las variables epidemiógicas básicas, ¿Verdad? En la interpretación de la información, las actividades son la comparación con datos previos e inclusión de variables locales no consideradas en la recolección de los datos. ¿Verdad? Se estaba en esa información, podemos ver cositas que no vimos a grosso modo, ¿Verdad? Y la difusión de la información. Hay elaboración de materiales de difusión, ¿Verdad? Que es el reporte, el reporte epidemiológico, el resultado, el documento. Y en base a eso, se van a tomar decisiones. Por eso dice, materiales de difusión para distintos niveles de decisiones. ¿Qué vamos a hacer con esa enfermedad? ¿Verdad? ¿Qué acciones se vamos a tomar como sistema de salud? En cuanto a la recolección de datos, fíjense que para la detección de casos, se acuerdan que primero tenemos que aplicar la definición de casos. una definición de casos que ya esté estandarizada, así como de definir los datos mínimos a recolectar y ubicar las fuentes de dichos datos. ¿Se acuerdan que la clasificación de datos se hacía? Caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Eso ya lo conocen ustedes, ¿Verdad? Y se requiere contar con un procedimiento básico de seguimiento de los casos. En cuanto a la definición de casos, hay que definir claramente cuál es la condición que hay incluida en la vigilancia. De forma sencilla, entendible, aceptable, práctica y manejable, sensible y explícita. Las definiciones de casos, se especifican por persona, lugar, tiempo y nivel de certeza, ¿Verdad? Esta en otras clases ya lo habíamos visto también, el gozo móvil, ¿Verdad? Entonces aquí pueden ver el nivel de certeza, si es sospechoso, probable, confirmado, si tiene síntomas clínicos, si tiene nexo epidemiológico, ¿Verdad? Y la confirmación de laboratorio. Por ejemplo, caso confirmado es cuando tiene positivos todos los síntomas, tiene nexo epidemiológico y se confirma por laboratorio. Caso probable, que tiene nexo epidemiológico y probable y sospechoso solo por síntomas clínicos. Bueno, un ejemplo de caso sospechoso de dengue. Entonces, ¿Cuándo decimos que es un caso sospechoso de dengue? Cuando hay fiebre de dos o más días y más de los siguientes criterios. Este, anorexia y náuseas, exastema, malestar y dolor, este, concefalea, dolor retropular, miarquia, enferma. Ahora, caso probable, fíjense bien, enfermedad pebril aguda, en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones y ya dan, a través de las manifestaciones, sexualidad frontal, dolor retropular, miarquia, sartralgia, sedición cutánea. Pero aquí, ya se hace unas pruebas, ¿Verdad? Tenemos la prueba de torniquete, que puede ser positiva o sangrado espontáneo. Y el nexo epidemiológico, ¿Verdad? Vivir o haber viajado a áreas endémicas de dengue. Y caso confirmado. Toda persona que cumple con la definición de caso sospechoso, más la prueba de IgM para dengue positiva, o aislamiento del virus en suero o tejido, o demostración del antígeno del virus en el suero. Entonces, podemos decir que la parte del éxito de un sistema de vigilancia recae en el apropiado definición de casos. Bueno, en cuanto a la recolección de datos, primero notificación de los casos, ¿Verdad? Aquí se requiere identificar la red local de unidades notificadoras. En este caso, las unidades comunitarias y los secos, ¿Verdad? Y el personal notificador. Así como elaborar y difundir los procedimientos, hay que validar los datos, ¿Verdad? Debe haber un protocolo básico de control de calidad. ¿Verdad? Y este, de dónde hacemos, o de dónde recolectamos, este, les dije los datos, ¿Verdad? Lo hacemos en el registro diario de consulta, en el formulario de ingresos y egresos hospitalarios, en el registro de defunciones, encuestas por demografía y salud, tumores también, ¿Verdad? Que son opiniones espontáneas y no confirmadas, originadas en la comunidad y divulgadas por sus líderes. Recolección de datos. Se requiere identificar las redes, dijimos anteriormente local, ¿Verdad? Para las unidades notificadoras. Y difundir los procedimientos de notificación, incluidos los formularios, porque también tenemos formularios para la notificación de casos, para registro, periodicidad, notificación, y el tipo de vigilancia que se pone en marcha. Para nosotros estos datos, estos formularios, los conocemos como VIGEPES, ¿Verdad? Vigilancia Nacional, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, ¿Verdad? VIGEPES. Y tenemos varios para la recolección de datos. Tenemos el VIGEPES 1, el formulario de notificación individual de enfermedades de objeto de vigilancia sanitaria. El 2, para solicitud de examen por enfermedad objeto de vigilancia sanitaria. El 3, formulario para investigación y cierre de enfermedades objeto de vigilancia sanitaria. El 4, para el reporte epidemiológico de casos individuales y agrupados. El 5, formulario para el reporte de brote de interés epidemiológico. El 6, para completar intoxicación por plagicidas. El 7, para notificación individual de infecciones de atención sanitaria. El análisis involucra principalmente el proceso de descripción y comparación de datos, ¿Verdad? En relación a tiempo, lugar y persona. También tiene propósitos que es establecer las tendencias de la enfermedad. A fin de detectar y anticipar la ocurrencia de cambios en su comportamiento. También aquí se pueden sugerir factores asociados que pueden posiblemente aumentar o disminuir los casos, ¿Verdad? De funciones también o grupos de riesgo, de vulnerabilidad. Identificar las áreas geográficas que requieren medidas de control. En cuanto a la interpretación de la información, sirve para la generación de hipótesis. ¿Verdad? Preguntamos ¿Por qué se está dando esta enfermedad? ¿Por qué este brote? ¿Por qué este epidemia? Para lo cual debe tenerse en consideración una serie de posibles explicaciones. Factores tales como el aumento de la población. Tenemos que ver eso también. La migración. Introducción de nuevos métodos diagnósticos. Mejoramiento de sistemas de notificación. Cambio en la definición de casos, porque también se puede cambiar. Aparición de nuevos y efectivos tratamientos. Luego, en cuanto a la difusión de la información, constituye la etapa crucial de la vigilancia. Estos datos tienen una jerarquía de flujo, que van desde el nivel más periférico, donde se genera, donde estamos nosotros en unidades de salud. ¿Verdad? Como son también los laboratorios, las comunidades. Y el propósito de esta difusión es desarrollar la capacidad resolutiva del equipo local con información cuya participación se estimula con el retorno de informes consolidados. ¿Verdad? De la situación epidemiológica con la finalidad de evaluar su propia contribución. Bueno, si se me está saliendo, ¿qué controla esta enfermedad? ¿Qué he hecho yo para controlar? ¿Verdad? Como unidad de salud. ¿Verdad? Como eco. ¿Verdad? Como hospital. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿estamos haciendo las mismas acciones o no? Los instrumentos de difusión, ¿cuáles son? Boletines, periódicos, revistas, publicaciones científicas, reuniones, prensas, radios, las páginas electrónicas, todo lo que quieras. ¿Verdad? Siempre en estas cosas de evaluación, es un ejercicio analítico de comparación entre lo observado y lo esperado. ¿Verdad? Es una enfermedad. O sea, ¿cómo vemos que se ha comportado esa enfermedad? Y en base a eso proponemos tendencias. Entonces, creemos cómo se va a evaluar el próximo año, el próximo mes, la próxima semana. ¿Verdad? Entonces, por eso nos sirve de ejercicio de comparación, ¿Verdad? Y se analiza. También maximizar la efectividad de un sistema, mejorando la capacidad de conseguir resultados beneficiosos en la población en función del uso racional de los recursos, ¿Verdad? Y también tenemos que evaluar el cumplimiento de atributos que deben estar presentes en cualquier sistema de vigilancia. Ya vimos atributos anteriormente, ¿Verdad? Entonces, esos tienen que ser también, este, evaluados. ¿Verdad? 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 Siempre hablando de lo mismo, tiene que, las actividades tienen que ser simples, tiene que tener una simplicidad, sencillez para actividad de operación, flexibilidad, adaptarse al cambio o situación, aceptabilidad, ¿Verdad? Y sensibilidad. Sensibilidad con el objetivo de detectar cambios, ¿Verdad? Cambios en la enfermedad o en la situación de salud que está sometido a la vigilancia. ¿Verdad? También tiene valor predictivo positivo, ¿Verdad? Detección de verdaderos enfermos, tiene que tener representatividad, o sea, responder a dimensión geográfica, social, cultural, temporal y oportunidad. Rapidez entre el tiempo de ocurrencia, entre la detección, notificación, acción, lo más breve posible. O sea, que todo esto que estamos hablando, tiene que hacerse oportunamente y en un tiempo este, corto, ¿Verdad? Porque que nos, mientras nosotros estamos preguntándonos, ¿Por qué esta enfermedad? ¿Que dónde será? Y todo eso, y nos tardamos un montón. Hay gente enfermándose, hay gente muriéndose, hay gente contagiando a otras personas. Entonces, por eso se dice que debe ser oportuna y que el tiempo de ocurrencia, detección, notificación y acción debe ser lo más breve posible. Bueno, por último, veamos cómo funciona nuestro sistema de vigilancia. Aquí tienen ustedes, ¿Verdad? En los sistemas de información en salud, tenemos el CIMOD, que se encarga del amor de inmortalidad, las estadísticas vitales, la producción de servicio, el CEP, la vigilancia epidemiológica, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿Verdad? Se hace por medio de la VIGEPES, ¿Verdad? Ya vimos también los formularios, VIGEPES, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también tenemos el SUMEVE, que ahí se lleva la vigilancia del VIH-CIDA, ¿Verdad? También tenemos por vectores, la dengue, la fecha familiar CIF, las vacunas. Se pueden ver acá, este, podemos, entramos siempre a las enfermedades. Se puede entrar, pero alguien autorizado, pero sí se afina. Aquí está el Ministerio de Salud y las enfermedades que tienen interés epidemiológico, ¿Verdad? Podemos buscarla, por ejemplo, enfermedad de Argentina, de notificación individual. Ponemos aquí, este, si estamos buscando por nombre o apellido, la enfermedad, su número del VIH-CIDA, de qué unidad de salud. También podemos ver si está recortado tal caso, ¿Verdad? Y si estuvimos nosotros a un establecimiento de salud, por ejemplo, aquí, miren. Fue aquí, a la de arriba, por salud, y aquí nos sale todo, ¿Verdad? El nombre, la dirección, el establecimiento que notificó, cuál fue la sospecha diagnóstica de esta señora, cuáles chicos, uy, cuándo consultó, cuándo lo notificaron, cuándo lo notificaron. Sí. Entonces nos tienen bien, este, cuadriculados, ¿Verdad? ¿Preguntas acá? ¿Les quedó claro lo que es, este, la vigilancia epidemiológica, niña? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo surgió en el tiempo? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué se hace en la evaluación? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro sistema de salud? ¿Verdad? ¿El BGEPRES? ¿Cómo se hace? Y ya, eso es lo principal. Bueno, niños, si quieren, nos tomamos cinco minutos para ver cómo vamos a construir, se construye entonces, siempre dentro de la vigilancia de, epidemiológica, precisamente el corredor endémico o canal endémico. ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, regresamos en unos minutillos, cinco minutos lo máximo. Bueno, regresamos en unos minutillos, cinco minutos lo máximo. Bueno, regresamos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!